¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Fospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Fospero año y felicidad! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.